Hola a todos, yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¿Cómo están? Bienvenidas a otro blogcito. Ay, si ustedes vieron el vlog navideño saben que estoy abrazando el perezoso demonio. Ay, se quedó a dormir conmigo y lo amo. Está hermoso. Se lo compraron en Amazon. Sé que me van a preguntar, entonces en Amazon. Son de esta línea de muñecos como de peluches que son como reales, por así decirlo, así perrealistas. Igual el changuito de Moni. Chuy. ¿Ustedes lo conocen? También, pero así póngale. Perezoso realista. Para desaparecer. Ay, está divino. Bien, me abraza. Oigan, muchas cosas que contarles hoy en este vlogcito, así que comencemos y vamos a comenzar metiéndonos a bañar y diciéndoles que no me siento bien. Ahorita les cuento, déjenme ya me meto a bañar. Oigan, por acá traigo el oficito que me regalaron. Adiós. Mi hermana Ana y su esposo de las pantuflitas y la pijamita de Snoopy. Si ustedes no saben qué es regalarme, si ustedes quieren hacerme feliz, siempre, siempre, siempre la respuesta va a ser regalarme pijamas y pantuflas. Amo, porque ustedes saben que yo vivo en pijamas y pantuflas. Oigan, por acá ya casi estamos listos, solo que me veo muerta porque no me he puesto mi ruborcito. Oigan, vomité. Vomité, intenté desayunar y vomité todo mi desayuno. Creo que me cayeron mal unos tacos que me comí ayer, porque fue el último que comí ayer. O sea, desayuné, ayer fue 25 y desayuné el recalentado, ya saben. Y ya como en la noche, pues nos volvió a dar hambre y desayunamos. Este, comimos tacos. Entonces yo siento que fueron los tacos que me cayeron mal porque vomité. No sé si eso está bien o mal para que me saquen la muela. ¿Qué será? Porque pues se supone que uno tiene que ir desayunado, ¿no? Esos. Ah, me van a sacar las muelas, no les había dicho. Me van a sacar las muelas. Las dos muelas del juicio de la parte de arriba me las van a sacar. Las de abajo ya me las sacaron y esas me las tuvieron que sacar con cirugía. Porque las tenía súper enterradas y me estaban saliendo chuecas, enterradas y chuecas. Entonces me tuvieron que abrir un maxilofacial. Me tuvo que, el más traumante que me han hecho, la cirugía más traumante que me han hecho. Esa y la de las muchachas. Porque estás despierto y estás viendo cómo te está entrando una aguja cuando te cosen. Y sientes el hilito, cómo te pasa por la boca. Ves este, como el bisturí con el que te corta. Es horrible porque estás consciente todo el tiempo. Entonces esas, las dos muelas de esas me las sacaron con cirugía. Fue horrible, fue traumante. Y las de arriba también ya me dijo esta vez el... Porque ya saben que voy a empezar todo el tratamiento de ortodoncia. El odontólogo me dijo, ya van para afuera, ni sirven, nomás se están estorbando. Dijo, oye, eventualmente van a dar problemas, así que ya van para afuera. Y yo tengo... Ay, no les voy a enseñar la boca. Si no, que me digo, ay, que lo sigan ahí viendo la boca. Pero de este lado yo tengo un dientito en la encía. O sea, bien arriba. Un dientito de acá atrás, bien arriba en la encía. Entonces me dice, ese dientito está como picudito. Y como que tiene... Como si fuera una cuevita abajo. Como abajo tiene como un espacio. Dijo, seguramente ahí por más bien que te laves tus dientes, se te debe estar acumulando comida. Y como está muy pegado a la encía, eventualmente te puede dar problemas, una infección o algo. Porque está como raro el diente. Entonces ahí se presta para que se quede comida. Dijo, así que vamos a ver si también ya te lo podemos sacar de una vez. Para que... O sea, ahorita está bien. No ha dado problemas. Pero eventualmente los puede dar. Dijo, hay que tratar como que de evitar todo eso para... Pues para que no estés viniendo cada rato al dentista o eventualmente tengas problemas mayores. Siendo que desde ahorita los podemos evitar. Entonces, pues a ver qué. A ver qué tal, a ver qué me dicen. Solo que he estado un poco vomitona. No sé por qué. Pero bueno. Ya les estaré informando. ¡Adiós, mamis! ¡Adiós, calachan! La momis, la moni. Vamos por lugares diferentes. Este... ¡Ay! Se me cayeron. Oye, entonces ya vamos para nuestra cita. No me vayas a atropellar, mom. Vamos por lugares diferentes. Y yo ya no ando lleno también. ¡Ay! Les digo de la construcción del lado de mi casa. ¡Ay! Los tienen los pobres carros tan entregados. Que por más que les lavemos, no. Oigan, los traigo todos mal acomodados. Porque ya vengo tarde con el doctor. Yo estoy aquí como una cuadra. Pero llegué a... A cargar gasolina. No traía nada de gasolina. Entonces. Pero ya son las 12.33. Pero ya le mandé un mensaje al doctor. ¡Crucese, señor! Ya va medio camino. Este... Uy, esto... Pues no hay semáforo. Yo me lo voy a aventar aquí con precaución. Este... Pero le mandé un mensaje al doctor. Le dije, doctor, qué pena. Voy tres minutos tarde. Pero ya, ya vamos llegando. Me traje mis estudios de las muelitas y eso. Porque me dijo que los llevara para... Pues no sé para qué. Pero ya los llevo. Así que ya estamos a unas cuantas cuadras. Ya salimos de la sacada de muelas. Sinceramente pensé que iba a ser muchísimo más traumante. Porque a mí nunca me habían sacado una muela. Me habían sacado muelas, pero con cirugía. Entonces, eso era muy traumante. Muy traumante. Y pues que te saquen una muela no es tan traumante como una muela con cirugía. Me siento cachetona por la anestesia. Pero bueno. Ya salimos. Hoy te vamos para la casa. Ya tenemos como indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer. Y está bastante sencillo. Así que... Ya, vámonos para la casa. Oigan, ya volvimos. Y yo dejé todo listo para... Bueno, todo tirado. As always. Pero ya dejé mi pijamita, mis pantuflas. Porque yo iba a llegar así como que... A acostarme. Consiéntanme. Denme nieve de limón. Háganme mimos. Pues cual, no me siento mal. Pero lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar para acostarnos un ratito. Tenemos planes de salir más al ratito. Pero dijimos, bueno, todo depende de cómo yo me sienta. Eso sí, el ejercicio. Cero. Cero ejercicio y cero esfuerzo fuerte. Como de levantar cosas o así. Porque pues me puedo hacer un coágulo. Dice el doctor que es un poco imposible. Pero él prefiere que toda esta semana no haga nada de ejercicio. Así que vaya el ejercicio. No vamos a tomar vacaciones. Esforzos el ejercicio. Y este... Mi rutina normal. Todo normal. Solo que pues sin hacer esfuerzo. Pero nos vamos a tomar el tiempo de acostarnos. Y mimarnos. Me siento bien cachetona. Y creo que sí me estoy hinchada. Oficialmente me siento hinchada. Pero como que... De adentro. Y más de este lado. Ya Moniz me trajo nievecita de limón. No había desayunado. Van a ser como las... Dos y cacho. No había desayunado. Porque no había podido desayunar. Si me regresaba toda la comida. Ya no sé qué me pasó. Pero me fui sin desayunar. Así que ahorita me tomo mi nievecita. Y yo creo que voy a tomar el medicamento. Bueno. Todavía no me empieza a doler. Pero se me está pasando ya la anestesia. Me empiezo a sentir así como a los lejecitos. Entonces probablemente en un ratito más ya... Necesita lo buenísimo. ¡Hola! Hoy es otro día completamente diferente al de ayer. No suelo hacer esto con los vlogs. Pero realmente ayer me puse súper, súper, súper mala. Y no precisamente las muelas. La verdad con las muelas me fue bastante bien. El doctor me dio medicina. Pero realmente no la tuve que utilizar. O sea, no me dolió nada. Fueron los benditos tacos que me comí un día antes. El 25. Y esos tacos ya hemos comido antes de ahí. De hecho llevamos a Sergio y Eriquita. Y nos encantan. Son unos tacos al pastor. Mi mamá comió tacos al pastor. Ana ayer comió también tacos al pastor de ahí mismo. Porque trajimos... Y yo no me comí los míos porque... Pues no me comí una parte y la otra ya no la quise. Y no. O sea, a todo el mundo le cayó súper bien los tacos. Yo he comido esos tacos antes. No sé exactamente qué habrá pasado conmigo. Pero me fue horrible. Horrible. Todo el día vomité. El agua que me entraba era la misma que iba y aventaba. Mal. No pude comer nada. Ayer moría de hambre. Y lo que comía, pum, lo regresaba. Hoy... Así que ya no les puedo terminar de grabar nada. Ya no salimos. No nada. Este... Pero hoy estoy comiendo... Toda la noche soñé con comida. Avenita con manzana. A ver si ya lo puedo retener en el estómago. Esperemos que sí. Porque hoy sí o sí necesito hacer muchas cosas. Y... O sea, mientras no coma yo estoy bien. Pero imagínense. O sea, sin comer. Con tal de no... Porque mira, el día lo iba a vomitar. Ay, no. Esperemos que ya se me quede en la panza esto. Eso sí no puedo abrir mucho la boca. Y por acá ya estamos listas. Hemos logrado que la avenita se haya quedado en nuestro sistema digestivo. Entonces siento que ya no va a salir. Eso es bueno. El oficito del día de hoy está por acá. Chorón. Botitas de carnicero. Está haciendo un piquín de frío. Un piquín. La bolsini. Y nos vamos. Lo primerito que vamos a hacer es ir a hacer la verificación vehicular. Creo que esto ya se lo había mostrado el año pasado. Cada año se hace aquí en mi estado la verificación. O sea, que verifiquen que tu carro esté como en buen estado para que esté como en las calles. Que no contamine. O sea, que son como muchas cosas. ¿Saben? Y habían dicho, los que son aquí de Jalisco, me van a entender que... Pues que no, que ya no... Que ya como que... Eso ya no iba a existir. No tenían por qué multarte y nada. Pero ¿cuál? Claro que sí. Ya están diciendo en todos lados. Que sí. Que las multas al siguiente año se vienen durísimas para las personas que no hagan su verificación vehicular. A mí realmente no se me hace costoso. O sea, lo haces una vez al año y son 500 pesos. Digo, bueno. Lo que sí me da muchísima rabia pagar, muchísima rabia, es el refrendo. ¿Sí es el refrendo, dama? No, la verificación, pero lo que se paga cada año en enero o febrero, el refrendo. Sí. Y también lo que pagas como por vivir en esta casa. También, el predial. El predial. O sea, eso se me hace una reverenda. No les voy a decir qué porque no quiero que me censuren. Pero eso se me hace una vil tontera. O sea, pagar por donde vives. Este, pagar por el carro que traes. Y ligeras. Y ligeras. Eso se utiliza para el bien. No es cierto. Las pedias están llenas de baches y todo está ahí un feo. Pero también no siempre hay que echarle la culpa al gobierno porque nos encanta andar culpando al gobierno. Pero también hay que tomar lo que a uno le compete. La verificación vehicular. Para que no contamines, para que tu carro esté en buen estado. Digo, bueno. Pues eso sí, oigan. Es para contribuir. Otras cosas. Sí. Las calles están llenas de baches y, o sea, hay muchas, como muchas cosas. Pero, por ejemplo, pusieron la línea 3 del tren ligero. Recuerdo que cuando yo empecé la universidad. No, estaba yo en la universidad cuando empezaron las obras. O sea, salí de la universidad hace como seis años. Y creo que hace no mucho fue la, la, este, pues la inauguración. Y me ha tocado, no he tenido la oportunidad de subirme, pero me ha tocado ver. Está súper bonito. Las estaciones están súper bonitas. Así de cristal. Todo se ve bien bonito. Y ya rayado con graffiti. Ay, eso me da mucho coraje. O sea, eso no es el gobierno. O abajo las estaciones. Esta vez que fuimos a Navidalia. Pasamos por una de las estaciones. Olía a orines horriblemente la estación. O sea, ¿quién se orina? El gobierno no hoy se orina. Se orina la gente. Entonces, esas son cosas que yo digo, o sea, también hay que echarle la mano al gobierno. No hay que ser cargados. Y en eso de la verificación, yo digo, sí. El refrendo me da mucho coraje, pero también lo voy a pagar porque hay que ser un buen ciudadano. Ya llegamos a la verificación, pero no tenía sed. Así que tuve que venir a buscar una botella de agua. No hay nada. Todo está cerrado porque ahorita son tiempos de vacaciones. Y yo recuerdo que yo trabajaba allí. Bueno, no, hace no mucho. Con la pandemia dejé ese trabajo. Entonces, estos eran mucho mis rumbos. Los que son de Guadalajara van a ubicar. Aquí, pues, atrás de la Secretaría de Educación. ¡Qué tiempos! Pero bueno, ya dejamos el carro y supuestamente que no se tardó mucho. Miren, acá está mi camioneta. Tú quieres, díenle suerte para que pasen porque hay carros que no pasan. Pero, pues, unos carros que son más viejitos, obviamente. Acá están las chica-bundis. Tómalo, además, porque caminé como mil cuadras para conseguirte tu agua. No te creas, lo que tú quieras. ¿Tú quieres agua, mi amor? No, ok. Hello, hello. Miren. Oigan, ¿ustedes tuvieron tamagochi? Yo sí tuve tamagochi de niña, Sofía. Estás bien dos milero, mi amor. Y regresaron los tamagochis. Déjenme estar en los comentarios si ustedes tuvieron tamagochi. Vente, hay que meternos para que no nos dé el sol. Ya venimos saliendo de nuestra verificación vehicular y nuestro vehículo pasó. Hello, mummies. No, 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 no. Esto ya parece anuncio de gobierno, pero no, no es anuncio de gobierno. Pero, pues, ah, no, de la multa a pagar 500 pesos por hacerlo, pues, ya vale. Sí, mi amor. Miren, quiero enseñarles algo a la cama. A ver, ¿qué nos quieres enseñar? Oye, ahorita no lo enseñas, que estemos en el restaurante, ¿ok? Porque ya nos vamos. No, no es una cosa. Ahorita no lo enseñas, porque ya nos están pitando atrás. Oigan, ya venimos a comer. Allá. A la vaca. Uno de mis lugares favoritos de cortes en todo Guadalajara. Muero de hambre porque la venuquis más triste de la historia me la comió. O sea, era agua con manzana y la avena y ya. Entonces ahorita tengo mucha hambre. Pero bueno, ya, ya vamos a comer. Ven, dame la manita. Muchas gracias. Este panecito es lo más deli de la historia. Es súper rico. Sophie nos quiere contar algo. Bueno, miren. Voy a hacer un canal en YouTube y no sé, pero no sé cómo se vaya a llamar. Les voy a llamar estrellitas para que conozcan la cara de mamá. Sophie ya hablando porque su mamá enseña la cara, ¿verdad? Sí. Bien, Sophie. Muy buena idea, ¿ok? Ahora vamos a ver qué vamos a pedir. Este es un lugarcito de cortes. ¿Ya lo? Ya lo enseñamos en el vlog del 24. De Navidad. De Navidad. A ver, vamos a decidir qué vamos a comer, ¿ok? Son unas deliciosas papas rejas. Freedakes. Son papas rejas. Vamos a agarrar una y probar las tiendas. Por aquí pedimos pizza. Un momi se pidió una arrachera. Y yo me pedí vací. Sí, gracias, por favor. Oigan, a lo lejos vi este saquito y dije qué bonito. Y tiene el 30. Está buenazo. Sí, pero vale 10.690 pesos. Con razón está tan bonito. Pero vale 10.590. Ay, Dios mío. ¿Por qué todo lo que me gusta está arriba de 10.000 pesos? ¡Alegan este! Veamos. 8.000. Ay, no, Dios. Yo tendría que ser multimillonaria para comprarme ropa tan cara. Oigan, ahora venimos en busca de la mumis. Porque va a comprar un colchón. Un colchón. Este. Dice que ya siente que su colchón pues ya necesita cambio. No sé exactamente cada cuánto se cambian los colchones. O cuánto es lo recomendable cambiar un colchón. Pero pues ella dice. Siento que ya, o sea, no le está causando ni dolor ni nada. Pero pues ya tiene varios años con él. Y dice, no, ya, ya lo quiero cambiar. Entonces, ahorita venimos a hacer la prueba de colchones. Ahorita vas a ayudarle a escoger a Tita el mejor colchón, ¿ok? Ay, mira, ahí están. Corre con Tita. ¿Dónde estará, Moni? Mamá y Moni. Ahí anda la Moni. Corre y aviéntate a los colchones. Y así vamos a decidir cuál es el colchón favorito. Ya le compraste a este mismo. ¿Está firme? Ay, no, tu colchón ese te encanta guado. No, ya firme. Ya firme. ¿Firme o no sé? Es que Moni tenía uno. No sé cómo se le dice. No se le dice aguado, obviamente. ¿Cómo se le dice? ¿Blando? Pero dice Moni que no quiero cambiar por uno. ¿Firme o menos? No, no, no. Pero quiero ver cuáles son los precios. 26,099. Ah, no. 49,000. Ay, qué caro son los colchones. Ah, no, bueno. Como si estuvieras en tu casa. Y hasta se durmió. ¿Tú te compraste tu colchón? Ya. ¿En cuánto tiempo te lo entregan? En tres semanas. Ya, aquí también. Pues ya. Colchón listo. El Silly Spring. Me cuida de alguien. A ver, mi amorcita. Aquí su tía que le carga todo. Vente. No, tita. Ponme en tu hueco. Y por acá, mágicamente, aparecimos en nuestra... Digo, aparecimos en nuestra recámara. Así que hasta aquí vamos a dejar este kilométrico vlog. Espero que lo hayan disfrutado tanto como ya disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy demasiado segurísima que nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!